Continuamos conversando en Caracas con la señora Indira Ramírez, esposa de Alejandro Peña Esclusa. Señora Indira, su esposo va a ser juzgado en libertad, hasta el momento no ha empezado todavía la etapa del juicio. ¿Ya les han dicho cuándo va a empezar? No, no, eso todavía no está definido. Pero, de hecho, hoy nos explicó la juez que se va a tomar un tiempo porque la defensa, nosotros hemos solicitado que sea un juicio con escabinos. Es decir, que la decisión no la tome solo la juez, sino que tenga también participación ciudadana. Nosotros hemos hecho gran énfasis en eso y hasta ahora estamos en el proceso de selección de escabinos. Por tanto, no tenemos fecha de comienzo de juicio. ¿Y en el proceso se podría prolongar mucho más este juicio? ¿Usted qué cree? ¿O finalmente lo vayan a acelerar a raíz de todas estas decisiones que se están tomando? Bueno, realmente no lo sé, pero para nosotros la defensa es muy importante la participación ciudadana. Porque debido precisamente a los rasgos que prevalecen en Venezuela, sobre todo en los casos políticos, la defensa está muy interesada en que la decisión final no esté en una sola persona, sino que la participación ciudadana dé seguimiento detallado a este juicio, que sea un juicio público, de manera que todo el país tenga sus ojos puestos sobre este proceso y que sea prácticamente una decisión colectiva. O sea, nosotros vamos a documentar ampliamente la inocencia de mi esposo. En primer lugar, vamos a recuperar su vida biológica, su salud, pero también vamos a rescatar su vida moral, su honor, lo que se ha querido destruir con este caso, que se ha querido destruir a una familia en su honor. Eso lo vamos a rescatar y nosotros nos tomaremos todo el tiempo que sea necesario para tener una correcta participación ciudadana en ese tribunal. Señora Indira de Peña, muchas gracias por habernos acompañado aquí en el programa La Noche. A ustedes, muchas gracias. Señor Alejandro Peña, si bien no puede opinar sobre su juicio, pues sí puede opinar sobre política en Venezuela y algunos expertos han dicho que la oposición tiene una oportunidad histórica frente a lo que está pasando en Venezuela con un presidente que aún se encuentra recibiendo un tratamiento por fuera del país y en el cual no hay un panorama claro sobre cómo se va a gobernar Venezuela y de cara a unas elecciones presidenciales en 2012. ¿Usted qué cree? Bueno, yo me siento muy optimista, pero también debo manifestar responsablemente mis preocupaciones. En una situación normal, de una democracia sana, bueno, está bien que hayan luchas por la sucesión, que hayan intereses entre partidos, que es natural que la gente busque su beneficio o el beneficio grupal, pero también es mi obligación manifestar las preocupaciones que tengo. No estamos viviendo una situación normal en el país, estamos viviendo una situación de crisis. Además, por estudios que vengo realizando desde hace años, y mi interés no es ser alarmista, sino emitir una opinión responsable, me parece que la crisis financiera internacional que está afectando países como a Grecia, a Portugal o a ciertos bancos y entidades financieras en los Estados Unidos es algo que todavía no está resuelto y que podríamos estar enfrente de una situación de crisis financiera internacional que el mismo presidente de los Estados Unidos, el Congreso, gobernantes en Europa han manifestado. Entonces, no tenemos una situación fácil. En una situación normal, pues está bien que hayan candidatos, que cada quien luche por obtener la presidencia, de puestos de poder, pero dada la crisis nacional e internacional, creo que hace falta un acuerdo. Un acuerdo que independientemente de quién gane las elecciones, se genere un proyecto de país. Hay que trabajar primero en un proyecto de recuperación de emergencia, de la economía, de la institucionalidad, de la seguridad, de los problemas que toda América Latina conoce. Un proyecto de emergencia, de recuperación nacional. Y luego un proyecto de nación a 20 o 30 años. Señor Peñaz Cruz, aquí en ese proyecto de recuperación, cuando usted también esté plenamente recuperado, ¿estaría dispuesto a postular su nombre nuevamente en la política venezolana? Bueno, yo quiero decir algo. Mucha gente cree que obtener un cargo, obtener la presidencia es una especie de trofeo. Yo lo veo de una manera muy distinta. Creo que es mucho más difícil gobernar que estar en la cárcel. Yo decía estando en la cárcel que yo estaba 100 veces mejor preso en un calabozo de 6 metros cuadrados que Hugo Chávez en el Palacio de Miraflores gobernando. Es una responsabilidad sumamente grande, con consecuencias tremendas. Es una presión enorme en un momento crítico, con enemigos de todo tipo, incluyendo ahora estos llamados imperios transversales, como son el narcotráfico, el terrorismo, el tráfico de armas. Estamos viendo, repito, una situación en donde una sola persona no puede resolver los problemas nacionales. Ni siquiera un equipo partidista. Hace falta un gran consenso nacional, donde participen las instituciones en general, los partidos, las academias, los estudiantes, hacer un proyecto en el cual yo con gusto aporto las ideas que tengo y que incluso he puesto por escrito en varios libros y definir un proyecto de nación. Una vez que eso está definido, digamos, un plano, una carta de navegación, la persona que sea elegido presidente tiene ya una misión un poco más fácil, que es llevar el barco por esa carta de navegación, por ese plano de construcción. Lo que considero que es muy difícil es delegar en una persona y un pequeño grupo un proyecto de nación partidista y que encima lo ejecute en desacuerdo y en disonancia con el resto de la nación. Pero entonces... Tiene que primero haber un... Si va a ser candidato. Adelante. No, bueno, yo realmente no tengo ninguna intención en este momento de eso. Claramente lo digo. Mi intención ahora es mi familia y mi salud. Yo soy una persona de ideas y creo mucho en las ideas y yo estoy dispuesto a aportarlas. Y creo que puedo colaborar con mis ideas en desarrollar un proyecto de nación. Quizás cargos ejecutivos los pueden ejecutar gente en lo que tenga ese interés. Yo en este momento no lo tengo. Pero, repito, esto no es una cuestión individual, ni siquiera grupal. O hay un consenso de nación claramente aprobado por los venezolanos o vamos a tener problemas muy difíciles de superar. Venezuela está pasando con una crisis sumamente dura. Y seguramente continuará habiendo noticias positivas para Venezuela. Señor Alejandro Peña Esclusa, opositor, excarcelado. El día de hoy nos ha entregado estas declaraciones en primicia. Queremos agradecerle mucho por haber estado con nosotros desde Caracas, aquí en el programa La Noche. Bueno, muchísimas gracias. No solo por esta entrevista, sino quiero agradecer a todo el equipo del programa La Noche, a Claudia Gurizati, a los directivos de NTN24, porque ustedes colaboraron poniendo mi caso ante la opinión pública internacional en un primer plano para ayudar a mi liberación. Así que, de todo corazón, se los agradezco. Muy amable, señor Alejandro Peña. Muchas gracias. A todos nuestros televidentes los invito a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com Escriban en Twitter a arroba ntn24. La Noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Que tengan muy buenas noches.